Hemos comenzado el tiempo de cuaresma. Cuaresma es el tiempo para yo entender en mi vida cuál es el encargo de Dios. Cuál es el encargo de Dios. Si la idea es que yo busque estar cercano a Dios, si el deseo de mi vida es la cercanía a Dios, una manera de estar cerca a Dios, es que yo logre entender cuál es el encargo. Hoy leemos un texto muy bonito de Isaías. Esa parábola en la que la profecía dice que la palabra de Dios es como la lluvia, que baja a la tierra, la empapa, la deja mullida, la deja húmeda para fecundar las semillas y luego regresa al cielo. La profecía dice que así es la palabra de Dios, que no regresa a Dios, no regresa al cielo hasta haber cumplido el encargo. ¿Cuál es el encargo de Dios en mi vida? ¿Qué debe perseguir en mi vida? El escuchar la palabra, el alimentarme de Dios. Cuando yo voy con frecuencia a la celebración, cuando yo escucho la Eucaristía, la palabra, cuando voy el domingo al templo, ¿qué encargo tiene esa palabra que yo escucho? Es muy importante que no se nos olvide que la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se proclama, porque es un permanente y un asertivo hablar de Dios en mi vida. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirme, la palabra de Dios siempre tiene algo para mí, por eso escucharla con esa intención es muy importante. La palabra de Dios en mi vida es como cuando tomas una medicina, una pastilla, porque tienes un dolor de cabeza, por ejemplo, la tomas y la dejas actuar, y esa medicina va actuando en tu cuerpo hasta que va eliminando el dolor de cabeza. La palabra de Dios es igual, cuando yo la escucho y la dejo trabajar en mi vida, esa palabra va surtiendo su efecto, por eso es tan importante escucharla y todos, absolutamente todos necesitamos en todos los momentos de nuestra vida, escuchar lo que Dios quiere decirnos y saber que esa palabra tiene un encargo. Yo decía estos días que cuando uno escucha la palabra de Dios, uno la escucha como con esa tarjetica de regalo, la tarjetica de regalo dice de, para, así mismo es la palabra de Dios, siempre viene con tarjetica de regalo, siempre viene para mí, siempre viene para que yo la escuche, con mis ojos, con mis oídos, con mi ser, con mi cuerpo, con todo lo que soy, con mi historia particular, con las vivencias mías del día, como del actualizar del día, todos, día a día, vamos transformándonos, porque lo que va sucediendo en nosotros, las dificultades, los logros, los desencuentros, todo, tiene que ir generando en nosotros, una manera como de permear la vida, para que vayamos creciendo, para que vayamos trascendiéndonos, por eso en ese ejercicio de trascender, la palabra llega en el momento adecuado, por eso a mí me parece de un privilegio grande, y que deberíamos hacer que se privilegiara en nuestra vida, la participación de la Eucaristía, yo sigo diciendo, que me parece que cuando una persona, es capaz en su día, de sacar su espacio, para acercarse al templo, y celebrar la Eucaristía, no solo contentándose con el domingo, sino haciéndolo también diariamente, está haciendo una cosa enorme, por su existencia, porque está escuchando, porque está permitiendo, que la palabra que entra por el oído, que es como el órgano del equilibrio, nos permita a nosotros equilibrarnos permanentemente, para que esa palabra vaya cumpliendo, el encargo de Dios, que solo escuchándola, es que voy a entender ese encargo, por eso fíjate en este tiempo de cuaresma, si estás haciendo que la Eucaristía, ojalá diaria, que la escucha de la palabra, sea privilegiada en tu existencia, para que de esa manera entiendas, cuál es el encargo de Dios con tu vida, y puedas cumplir el deseo, de estar siempre cerca de Dios. ¡Gracias!